Música Aprende a diseñar los gráficos de una fiesta o evento temático y gana con ello dinero desde tu casa Este curso está diseñado para todos aquellos que se dedican o quieran dedicarse a la organización o decoración de eventos sociales También está recomendado para quienes deseen aprender o usar Adobe Photoshop de una forma fácil, rápida y desde la perspectiva de tematizar un evento Al terminar el curso contarás con los conocimientos necesarios para utilizar Photoshop y podrás realizar todos los gráficos necesarios para tematizar cualquier tipo de evento social Y por si eso fuera poco, aprovecha nuestro 50% de descuento si eres de los primeros 20 en ingresar a nuestro curso ¡Gracias!